Vemos también cómo el escapulario es muy milagroso, o sea, no es por decir así un amuleto, como mal se podría llamar, pero ¿por qué? porque es el propio manto de la Santísima Virgen que nos cubre y nos protege. Incluso hay un hecho que se dio con una niña en España, el siglo anterior, en 1929, alrededor de esa fecha, una niña de tres años se extravió y era una de las noches más frías de Europa. La niña se perdió en medio del bosque y no la encontraban, pasaron toda la noche buscándola y en cierto momento dijeron, no, debe haber muerto una niña de tres años, al intemperie, con un frío, casi congelada. En la mañana siguiente, los equipos que fueron a buscarla la encontraron al lado de un precipicio. No había caído, estaba a punto de caer, pero estaba agachada, encogida, y cuando la vieron, la cubrieron y le preguntaron, ¿cómo llegaste hasta aquí? y le dicen, no, no se preocupen, que no tengo frío y no me pasó absolutamente nada. Una señora muy amable me estaba cubriendo con su delantal. La niña de tres años, claro, y por eso no tuve frío. Ahí la familia fue a hacer una acción de gracias, una misa de acción de gracias, al pueblo de la parroquia, y había una imagen de la Virgen del Carmen. Y la niña, cuando vio la imagen de la Virgen del Carmen, dijo, esa señora es la que me cubrió con su delantal. Y casos como esos hay cientos, cientos, incluso testificados y publicados en periódicos, principalmente en España, hay muchos casos de eso. Ahora me viene a la cabeza, no sé si, ya que contó un milagro. También con una niña que, en una familia en España también, la madre estaba limpiando la casa, y la niña estaba suelta también, y la niña se puso a jugar en el jardín, y en el jardín había un pozo donde sacaban agua, y se cayó al pozo. Y la señora, desesperada, fue a llamar a su marido, que se metiera al pozo, sacara a la hija, que no sé. Pozo profundísimo. Pasaron 15 minutos hasta que el marido recién pudo entrar para, decían ellos, ir a buscar el cagador de su hija. Sí, qué barra. A las tantas baja el marido, y encuentra también a la hija, como que sostenían unos tubos, unos tubos ahí, sentadita, tranquila. Y dijeron, no, pasa que vino una señora, y me cargó, me cogió, y me sentó en estos tubos, y me dijo que esperara aquí, tranquila. Entonces yo estoy esperando, porque ella me dijo que estuviese tranquila. Y era otro milagro de la Virgen del Carmen también. La protección maternal de ella, que cuida espiritualmente y físicamente de sus hijos. Es bonito recordar el primer milagro que se dio con San Simón Stock y el escapulario. Ellos recibieron el escapulario de Nuestra Señora, y estaban convencidos, pero tenían que hablar con el Papa de la época, y mostrarle que la Virgen les había dado ese escapulario y recibir una aprobación del Santo Padre. Ellos se dirigían con otro discípulo hacia Roma, cuando son abordados, son interceptados por otro noble de la ciudad, que tenía su hermano que estaba falleciendo, pero estaba falleciendo empedernido en el pecado. Él no quería confesarse, no quería recibir los sacramentos, estaba ya listo para morir, y todos sabemos que quien muere en pecado, pues va al infierno. Claro, pecado mortal. Ahí llaman a San Simón Stock y le dicen, oiga, está mi hermano aquí, está enfermo, por favor, ayude, haga algo. Entra a San Simón Stock y le coloca sobre el cuerpo, sobre el pecho, el escapulario que él había recibido. Claro, tenemos que tener en cuenta que el escapulario, que la Santísima Virgen le dio a San Simón Stock, es un escapulario grande como usan los religiosos. Como ese nuestro, ¿verdad? Sí, que va desde los hombros hasta los pies, y cubre la parte frontal y la parte trasera, la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque es el manto que nos cubre enteramente. Él cubrió con ese manto al enfermo, y en el momento, él se arrepintió de sus pecados y quiso confesarse. Fue el primer milagro que fue hecho por el santo escapulario y que repercutió ampliamente en toda Europa. Pero mire qué interesante, como el primer milagro del escapulario no se da en algo físico, en algo de la salud, sino que se da algo muchísimo más importante que muchas veces a nuestros ojos materialistas. Uno diría, bueno, se confesó, como tantos otros se pueden confesar, se arrepintió como tantos otros. Pero no, o sea, es muchísimo más importante que un alma se salve en el momento decisivo, que es la muerte, a que se devuelva la vista a diez mil ciegos, que se curen, qué sé yo, a tantas personas. Es como la Virgen también dejándonos ver de que sus milagros, sobre todo, son espirituales, ¿no? Y es algo súper bonito porque los milagros que vienen a hacer, vienen a poner un sello de autenticidad, ¿no? Y ese sello de autenticidad es, sobre todo, para llevarnos al cielo. Entonces, siempre cuando se dan milagros en nuestra vida, el milagro, si es algo físico, es sobre todo para hacernos crecer en la fe, crecernos en el amor a Dios. Y en este caso, pues fue directamente la salvación. Y es para comprobar lo que la Santísima Virgen decía, que quien muera con el escapulario no merecerá las penas del infierno. Las palabras de Nuestra Señora eran esas. Todos los que mueran revestidos con este escapulario no padecerán el fuego del infierno. Es una señal de salvación, refugio en los peligros, alianza de paz y pacto para siempre. Pero hermano Roberto, antes de que empiecen ya las dudas, me imagino que en la segunda parte del programa usted lo explicará. Que no es que simplemente yo me pongo el escapulario y ya me quedo tranquilo porque estoy salvado. Y entonces me voy a llevar una vida de pecado, puedo seguir, en fin, cometiendo los peores crímenes. No, porque yo uso el escapulario y tengo el privilegio. No, no es así. Me imagino que tendrá unas condiciones que hay que llevar. Pero para que vean cómo Nuestra Señora cumple esa promesa de que nadie que lleve el escapulario se va a condenar, han habido muchos hechos de personas que recibieron el escapulario y llevaban una vida buena. Al final se pervirtieron y continuaban llevando el escapulario. Cuentan un hecho que sucedió en la vida real de un hombre que había llevado el escapulario toda su vida, pero al final tuvo una gran decepción de su vida y decidió suicidarse, decidió quitarse la vida. Y él se tiró a un río para ahogarse, solo que estaba con el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces, uno diría, bueno, ahí, si él se suicidó y estaba con el escapulario, no se cumplió lo que la Virgen decía de que quien lleve el escapulario no padecerá las penas del infierno. Él intentaba sumergirse para ahogarse y no conseguía, salía a flote nuevamente. Y intentaba sumergirse lo más que podía y volvía a salir a flote y no conseguía. En cierto momento, él quedó muy asustado de lo que le estaba sucediendo. Y se dio cuenta que no podía suicidarse por causa del escapulario. ¿Qué hizo este pobre hombre? Se quitó el escapulario, lo arrancó de su cuello y ahí sí pudo ahogarse. Y ahí murió. ¡Qué locura! O sea, nosotros vemos cómo la Virgen cumple su promesa. Quien tenga el escapulario no padecerá las penas del infierno. Cuando uno usa el escapulario, que lo use con devoción, aún siendo de que la persona es débil, frágil, peca, no es que la persona que se pone el escapulario va a pasar a ser alguien inmaculado, alguien que no tiene defectos. No, por el contrario. Justamente el escapulario es para ayudarnos a salir de nuestras debilidades y de nuestros defectos. El problema de usar mal el escapulario sería usarlo de una manera presunciosa. O sea, usarla con presunción. Pensar que yo, usándolo, como decía usted al inicio, uso el escapulario y voy a llevar una vida de pecado, de horrores y que la Virgen me va a salvar. O sea, y yo no hago ningún esfuerzo por salvarme. Entonces, incluso me acuerdo un hecho que me marcó mucho cuando justamente estaba apenas como niño conociendo sobre el escapulario. Que es que un joven, una vez eso, tenía el escapulario impuesto y él comenzó a, después de un tiempo de decadencia espiritual, comenzó a llevar una vida de pecado, de rebeldía y todo. Y él pensaba, bueno, yo tengo el escapulario, voy a hacer lo que se me da la gana y ahí la Virgen me va a salvar al final y me muero y me muero bien. ¿Qué pasó? Este muchacho tuvo un accidente de moto y salió proyectado, volando, ¿verdad? Y cuando fueron a encontrar su cuerpo, fueron a ver y estaba sin el escapulario. ¿Qué pasó? Fueron a ver justamente un árbol que estaba arriba, estaba colgado el escapulario. Este joven pasó por el árbol, se le enganchó en una rama el escapulario, quedó colgado el escapulario y cuando él cayó y murió, ya murió sin el escapulario. Por haberlo usado de una manera presunciosa. O sea, no es algo, no es algo mágico, es algo que necesita nuestra devoción, nuestra enmienda de vida, ¿verdad? Obviamente sabiendo que Dios tiene su misericordia para cada uno de nosotros. Claro, es como que alguien lleve la foto de su propia madre y la insulta en persona. O sea, sería querer llevar una vida incoherente. Exactamente. También vamos a hablar un poco sobre el privilegio sabatino. Ah, es muy interesante eso. Fue el Papa Juan XXII que 70 años después de que la Virgen se apareció, se manifestó al Santo Padre Juan XXII para darle un privilegio que es el privilegio sabatino. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que mueran portando el escapulario de la Virgen del Carmen, el sábado siguiente a su muerte, ella bajaría al purgatorio para llevarlos al cielo. Es un privilegio. Vemos que las leyes naturales y normales serían que la persona por sus pecados pase un tiempo indefinido en el purgatorio hasta que pueda ir al cielo. El tiempo que Dios le puso. Exactamente. Que podrían ser cientos o miles de años. Exacto. Pero vemos ese privilegio, como decíamos anteriormente, que la Santísima Virgen da a aquellos que se consagran a ella porque el escapulario es una forma de consagración a la Virgen. Nosotros pasamos a ser propiedad de la Santísima Virgen. Por lo tanto, también queremos llevar una vida coherente con esa consagración que nosotros hacemos. Entonces, la Santísima Virgen se le apareció al Papa y le dijo lo siguiente. Yo, como tierna madre de los carmelitas, bajaré al purgatorio el primer sábado después de su muerte y los libraré y los conduciré al monte santo de la vida eterna. Son palabras de una dulzura, de una maternalidad que la Santísima Virgen tiene para con sus hijos. Es impresionante ver ese cariño que ella tiene por aquellos hijos predilectos, privilegiados. Es impresionante ver ese cariño que ella tiene para con sus hijos.